Obras de pavimentación e introducción de drenaje son lo que estará realizando la actual administración del municipio de Sayula de Alemán, Veracruz, debido a los recursos que ya han aterrizado por parte del gobierno federal. En Sayula de Alemán se está etiquetando los recursos que ya aterrizaron del gobierno federal, los cuales serán canalizados en obras de beneficio popular, tales como pavimentación de calles e introducción del drenaje, con lo que se busca llevar el progreso a colonias de esa cabecera y de la zona rural. Las participaciones ya están, solamente hay que pasarnos en base al presupuesto de egresos que vamos a tener para las obras que ya tenemos marcadas y solamente falta etiquetarlas. Sí, ahorita lo más importante, lo más importante que nos piden las comunidades son los caminos rurales, la rehabilitación de los caminos rurales, son la mije, son las medias aguas, así es. Y aquí en Sayula, bueno, aquí en Sayula queremos iniciar con dos parques infantiles, sí, para darle mayor prioridad a los pequeños, con su familia, poderse divertir los domingos y buenas tardes. Cabe destacar que el alcalde de Sayula de Alemán calificó la obra del parque central realizada por la anterior administración como de mala calidad, además de que se buscará la forma de rehabilitarla. Bueno, el parque, la verdad, como el proyecto estaba, no quedó. Es un proyecto, es un, puedo decir que es una obra de mala calidad, no es como se esperaba, no es como lo esperábamos. Los baños están en malas condiciones, o sea, a pesar de que es una obra que apenas se entregó, hay filtraciones y además no se fue bien planificada porque nomás hay una entrada para hombres y para mujeres. Creo que lo del parque es un proyecto medio. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.